Ser joven, ser dueños de nuestro presente y estar dispuestos a desafiar nuestro porvenir. Jamás hacernos víctima de las circunstancias y tener valor para decirle sí a la vida cada mañana. Mirando a la tecnología del futuro para beneficio de nuestros hermanos. Buscar siempre el impulso para luchar contra la injusticia. Orgulloso de nuestras raíces y sus colores. Sin miedo a recorrer nuevos caminos. Por tu audacia. Por tu valor. Por tu juventud. Porque eres única. Todos apostamos por ti. Felicidades, Ciudad del Alto.